Un golpe contundente asestó a la policía del Cesar tras desmantelar la estructura criminal conocida como los Guasimales, dedicada a la 20 estupefacientes cerca de un colegio ubicado en el noroccidente de la ciudad de Beidupar. Integrantes de la seccional de investigación criminal adelantaron actividades de policía judicial, logrando la recolección de evidencias sobre la existencia de dos residencias, las cuales venían siendo utilizadas para la comercialización de alucinógenos. El operativo se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y mediante órdenes de registro y allanamiento, fueron ejecutadas con el acompañamiento de integrantes del Ejército Nacional en dos viviendas en la invasión Los Guasimales, donde las autoridades tenían conocimiento que se efectuaba dichas acciones ilícitas. En las diligencias judiciales, los investigadores encontraron 300 dosis de marihuana, 16 dosis de cocaína y 105 mil pesos, de igual manera fueron capturados en flagrancia Mireidi Cecilia Martínez Peñas, de 42 años, quien presenta actualmente prisión domiciliaria por el delito de tráfico de estupefacientes, Jessica Paola Báez Martínez, de 18 años, Sandy Paola Báez Martínez, de 24, y Wilman David Sarmiento Llanos, de 21. Los capturados hacen parte de una misma familia, quienes residían en dos casas distintas pero contiguas, con el fin de evitar ser capturados. Los detenidos y la sustancia estupefaciente y demás elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación de puertos. Un saludo a la comunidad vallenata. Les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo número 2 en la lista de Alianza Verde. Hoy, pues invitar a los amigos, familiares y comunidad en general, en especial a los docentes de Valledupar, bomberos, madres comunitarias, trabajadores de la CEU, los trabajadores de Electricaribe, Éxito, de Clarence, de DPA, Coca-Cola, Postobón, los trabajadores, compañeros de la Alcaldía de Valledupar, Colesar, en fin, todas las agremiaciones de primer grado afiliadas a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del Cesar, a votar el 27 de octubre por su defensor, Horacio Pava, número 2 en la lista de Alianza Verde. Horacio Pava, su concejal. Gracias.